Kidd Richards, fundador junto a Mick Jagger y Brian Downs de los Rolling Stones, es una de las estrellas más perdurables que dio el rock inglés y que logró no desviarse de ese camino en el que la música es más un estado de ánimo que una moda. En Richards encontramos 55 años de coherencia artística, un verdadero ejemplo de convicciones asociadas a una entereza poco común. Un hombre sin dobleces, un legítimo Rolling Stone, que no traicionó sus convicciones musicales en busca del éxito al que llegó de todos modos. Su música como sus composiciones tienen la belleza de una raíz negra que cultivó durante todos estos años. Ese hombre cumple este martes 18 de diciembre 75 años. Un músico que desde el comienzo le dio a los Stones, la banda fundada en 1962, ese sonido RHYTHM. Lo hacía en sus comienzos, pero después dejó de hacerlo. No sé, se habrá olvidado y ahí comencé a hacerlo yo, admití a este músico. Otras opiniones, no fueron tan benévolas, como la del guitarrista John McLaughlin, que en 1964 los escuchó en Londres, en el Marqué, de la calle Oxford. No podía creer que tuviese tanto éxito tocando tan desafinado, decía con una media sonrisa. El rocker fue siempre la cara de los Stones mientras que Richards era el corazón de la banda. El Rolling Stone le transmitió al grupo sus propias certezas respecto del camino musical y esa longevidad como banda a prueba de los años, aunque siempre ayudado por un socio indispensable, el baterista Charlie Watts. Siempre nos apoyamos musicalmente en el y no falla, admitía en una de las tantas entrevistas por su libro autobiográfico Vida. Inseparables. Mick Jagger y Keith Richards se conocían del barrio. De adolescentes se encontraron en un tren. Y en 1962 formaron los Rolling Stones. Foto, AP, Alicia Mendola, creador de canciones inolvidables en el repertorio del rock como, I Can't Get No, Satisfaction, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man, Brown Sugar y Star Me Up, por mencionar algunos de los más tocados. Construido sobre la base de un riff que le da al tema un énfasis muy marcado y que por cierto lo hace fácilmente recordable, un elemento muy presente en el blues de Kansas City y en el RHYTHM. Algunas de estas composiciones tienen su historia como Satisfaction que compuso después de quedar registrado su riff en un grabador mientras dormía en un hotel. Me desperté y había grabado en algún momento de la noche el riff, tengo la sensación de que estaba acompañado de una sonoridad más de orquesta, por eso después le pusimos efectos a la guitarra, contó el músico. Esta anécdota muestra también la presión con la que vivía la banda para hacer discos y que fuesen exitosos en términos musicales y de venta. Estas tensiones entre los productores y los músicos desgastaron a muchos grupos de rock, pero no pudieron con los Stones. En esto de buscar fórmulas, Richards dio vuelta el riff del exitoso Brown Sugar y lo convirtió en el exitoso Star Me Up, más por menos. Con Charlie Watts, el baterista con quien dieron renovación sonora a la banda. La foto es del histórico show que dieron en CUNA, en marzo de 2016. Foto, AP, en Rick Marti Newsletters, Clarín Sus Comienzos Keith Richards nació en Dartford, el 18 de diciembre de 1943, entre las bombas de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana y el sonido de las orquestas de jazz. Precisamente, fue su abuelo materno Gus de Prey, que tocaba en una banda de jazz, quien lo inició en el arte de la guitarra y fue quien le regaló su primer instrumento. Fue el regalo del siglo, dijo a sus padres cuando llegó a casa. Tocaba sobre los discos de Billie Holiday, Lewis Armestron y Duke Linton, es decir, música negra, aunque al poco tiempo escuchó en la radio a Elvis Presley y a su primer héroe en la guitarra, Scottie Moore, de la banda de Elvis. Mientras que todos en mi barrio querían ser Elvis, yo quería ser Scottie Moore. Y algo así sucedió en su vida, porque jamás compitió por la popularidad con Jägger, por el contrario ese puesto en la retaguardia le sentó siempre cómodo. Keith y Mick se conocían del vecindario, quizás donde nacen las mejores amistades, y ambos asistieron a la misma escuela primaria para luego perderse cada uno en lo suyo. Cuando Richard se reencontró con Jägger en un tren camino a Londres, el cantante llevaba unos discos de Chuck Berry y de Moody Waters, de un blues de Waters, Rolling Stone, tomaron el nombre y se hicieron íntimos, compartían el mismo gusto por el blues y el rock and roll. Autodidacta, con buen oído, el guitarrista sacó tema por tema de esos discos que le fueron dando un basamento que le sirvió hasta hoy. Las frases de aquellos días eran, si tocas bien un blues, no hay música que se resista. Más allá de estas presunciones, Richards generó desde los Rolling Stones un sonido que podría definirse como el original RHYTHM. Richards con Ron Wood, su cómplice dentro y fuera del escenario. Foto, Rutgers, Alexandre Meneghini en el seno de los primeros Stones existían tensiones musicales. Mientras que Richards junto con el sexto Stone, el pianista Ian, Stu, Stewart, llevaban a la banda hacia el blues, el multi-instrumentista Brian Jones los intentaba alejar. De estas tensiones surgieron temas de una exquisita originalidad como Painted Blacks, Sly Carreinbos o Rubí Tuesday, y temas duros como The Last Time Connection, que canta Richards o Out of Time. Vivían en un estado de crisis creativa que terminó con la partida de Brian Jones, a causa de su consumo de drogas y Richards se quedó con el liderazgo de la banda, aunque jamás lo quiso reconocer. A partir de trabajos como Sticky Fingers y el maravilloso álbum Doble Exil on Main Street, ya en el sello Rolling Stones, la guitarra de Richards toma un protagonismo evidente, no por convertirse en solista, ese lugar estaba reservado para el talentoso Mick Taylor, sino como guía de la banda, Richards. Hizo la música de temas como Brown Sugar, Beach, Egot the Blues y el espléndido Wild Horses, inspirado en una canción de Graham Parson, líder de los Flying Burrito Bros, grupo telonero que actuó en el malogrado concierto de Altmont, en diciembre, de 1969, y aquí una digresión. Richards mostró en ese escenario hasta qué punto es valiente. En un momento dado detiene la música e increpa a un Gelsangel, que era la seguridad del festival, para que parase de golpear a la gente o dejaban de tocar. Hay que tener presencia de ánimo para en medio de ese caos de violencia amonestar a esa clase de motociclistas. Exil on Main Street no fue el disco más vendido, pero hay coincidencia en que es el mejor y fue Richards principalmente. Quien estuvo a cargo de toda la música y que lo pensó tan cercano al soul. Brillante no sólo por la rudeza de las composiciones, sino por el novedoso sonido gastado e incisivo de las guitarras. Eran los tiempos más duros para el guitarrista embarcado en una adicción mortal a la heroína y la música se correspondía. Otro aspecto de Richards es que ante cada cambio encontró la fuerza para volverse a impulsar. Tras la partida de Taylor, llega Ron Good, querido amigo del guitarrista y que le dio al grupo una renovada amistad. Su místic tempo nos unió, decía Richards sobre Ronnie y además retornó a aquella sonoridad a banda de los primeros años cuando no tenían guitarra solista. La nueva etapa se coronó con Song Girls. Aquí Richards, que estaba en pleno tratamiento de rehabilitación por su consumo de heroína, abarcó varios géneros. Un tema disco como Miss You, soberbiamente tocado por What's, Un Country, Far Away, Ice y varios rocks pegadizos donde la fórmula de dos guitarras caminando a la par levantaron la energía. Para aquellos que siguen de cerca a la banda pueden haber notado un cambio trascendental en el sonido del grupo, en los 80, Richards junto con Charlie Watts modernizan el sonido del grupo, incluyen teclados y coros, las guitarras se desentienden del sistemático acompañamiento de Jägger y suenan más libres mientras la batería se convierte en guía. Desde ese momento, el jefe en el escenario es Watts, los Stones, en 1982 con Mick Jägger envuelto en la bandera británica. Jägger pide espacio y se lanza a su carrera solista y Richards aprovecha la separación de los Stones para armar su nuevo grupo, los X-Pensive Winos. Con esta banda arribó a Buenos Aires en noviembre de 1992 para tocar en Vélez Sarfil. El productor Daniel Green Band trajo al grupo dentro de una jugada que apuntaba a que viniesen los Stones y le salió bien. Durante la conferencia de prensa en el Seratón, siempre con un destornillador en la mano, tres medidas de vodka y una de jugo de naranja, señaló que no sentía un ícono del rock. Todas las mañanas tengo que afeitar al ícono, en todo caso, su buen humor, su voz aguardentosa y esa risa cascada generaron una empatía singular. Fue el mayor promotor para que los Stones pisasen la Argentina tres años después y que se fue pensando que aquí está el mejor público. Discos, giras, su autobiografía Vida, un documental Under the Influence, en Netflix, tienen como denominador común a un artista genuino que ha crecido como músico sin darle la espalda a sus convicciones. Su vida personal lo muestra a esta altura como un hombre feliz con su familia, su esposa Patty Hansen, se casó con ella en 1983 y cumple este martes, 35 años de casado, hijos, nietos y la alegría de un sobreviviente y que ahora para sorpresa de todos disfruta del vértigo de estar sobrio. Su relación con las drogas uno de los aspectos recurrentes en la vida de Keith Richards son las drogas, un tema imposible de soslayar cuando se habla del guitarrista. En febrero pasado se cansó de consumir drogas, son flojas y me aburren, y alcohol y afirmó, me gusta estar sobrio. Tras casi 60 años de consumo que lleva marcados en su fisonomía, Richards es un enigma para la ciencia. ¿Cómo resistió tanto? Mientras que en su autobiografía vida se define como un consumidor meticuloso, lo cual habría evitado trasponer ciertos límites que lo hubieran llevado a una sobredosis o a la muerte misma, para el Dr. Robert Lefebvre, experto en adicciones del prestigioso Centro de Recuperación Promise en Kent, el Rolling Stone, quizás generó una tolerancia y recuperación inusual, pero sólo hay explicación posible para su longevidad, debe tener la constitución de un buey, no encuentro otra razón. Richards se explica en tanto que siempre tuvo una forma de consumir meticulosa, en especial con la heroína y algo menos con la cocaína, siempre usaba la misma cantidad, veía mi cuerpo como un laboratorio y no seguía aumentado la dosis, con la cocaína no era de los que querían tomar un poco más para estar más colocado. Eso no existe, admitió en su interesante autobiografía. Pero más allá de sus razonables consideraciones, vayamos a algunos momentos de su historia, al menos dos son centrales, porque en uno casi pierde libertad y en el otro, la vida. El 27 de febrero de 1977, Richards es detenido en un hotel de Toronto con más de 20 gramos de heroína y 5 de cocaína, suficiente para condenarlo por tráfico de estupefacientes y encerrarlo por lo menos 7 años. La detención tardaron un buen rato para despertarlo del viaje y luego su recuperación en un centro de rehabilitación en los Estados Unidos, donde estuve cuatro días trepado a las paredes, recuerda. Determinaron que se alejase de esa droga al tiempo que entró en un tratamiento con metadona, una droga llamada limpia, que se receta, que no satisfacía al parecer sus expectativas. Para que te haga efecto la metadona tenés que estar limpio, sin drogas, ni alcohol, decía mientras acompañaba la frase levantando los hombros y una cara que parecía decir decía, así, no se puede, pero lo logró, los días antes de este arresto, Richards estaba completamente perdido, hacía muchos años que vivía en una nube narcótica, apuntó su secretaría Jane Roos. El viaje Londres-Toronto, se inyectó heroína en el baño del avión y solo salió cuando llegaron a destino. Los esperaba la policía montada en el aeropuerto, pero la que tuvo problemas fue su mujer, Anita Payenberg, por una cantidad de hachís que tenía en su cartera. Previsor, el guitarrista había mandado un sobre por correo al hotel con heroína y cocaína a su nombre que terminó siendo incautada. Su rápida decisión de someterse a un tratamiento y su famosa, Ángel ciega, Rita, una no vidente que testimonió en el juicio por la defensa y en el que señaló los cuidados que tuvo el músico con ella durante la gira de 1975, lograron mantenerlo fuera de la cárcel. Algo así como un año y medio de prisión en suspenso y que se evite nuevos problemas de este tipo, fue la sentencia. Sus dos fetiches, el anillo con una calavera y las esposas como pulsera, son recuerdos de este mal trago. La otra situación fue que solamente dejó la heroína y siguió con las demás. En un viaje de descaso a las Islas Fidi, en 2006, envalentonado a sus 62 años por la cocaína decidió treparse a una palmera para bajar unos cocos, cayó y se golpeó feamente la cabeza, lo sometieron a una cirugía craneal para extirparle un coágulo en el cerebro. Todo salió bien y dejó otra droga en el camino. Señores del Rocel, de izquierda a derecha, Ronnie Wood, Keith Richards, Mickey Ager y Charlie Watts. Foto, Evan Agostini, InVision, APA Mediados de los 60, durante su primera gira por los Estados Unidos, los Stones comenzaron a consumir drogas de manera regular. Esto causó al poco tiempo la deserción y prematura muerte de Brian Jones. Richards por esos años usaba todo tipo de sustancia. Recuerdo que andaba por Oxford Street. Con un paquete de hachís del tamaño de una patineta, bromeaba y agregaba en esos años, no tengo problemas con las drogas, tengo problemas con la policía. Fue en su gira de 1972, Ladies. En muchas de las fotos de aquella gira, se lo reconoce en esta tour por un claro de luna en el pelo, el Rolling Stone llevaba un maletín de médico con todo tipo de sustancias. Más aún, el avión de los Stones debió aterrizar en un aeropuerto de Vancouver, en el estado de Washington, para eludir la aduana norteamericana. Richards admitió que no guarda recuerdos de esa gira, a salvo algunos accidentes que tuvo y gracias a la película de la gira, en la que actúe, fue protagonista principal de los salvajes años de sexo, drogas y rock and roll, y rescatado según el propio Richards por su adicción a la música. Casi consigo matarme por el camino, pero hice feliz a mucha gente. Peleas y amores con Chuck Berry es conocida la influencia de Chuck Berry en el estilo de Keith Richards. En el primer disco de la banda, una de las caras del vinilo abre con una versión S.P.E.D. de Carol. Around and Around, Little Kenny y otras composiciones de Berry formaron parte del repertorio estoniano, sin embargo, aunque se querían, la relación entre ellos comenzó de la peor manera. Tras un concierto, el Rolling Stone fue a saludar a Berry a su camarín y vio su emblemática Gibson 335 Cherry en el estuche, la sacó y se puso a tocar, cuando llega Berry exclama, nadie toca mi guitarra, y le suelta un derechazo en la cara que lo dejó perplejo. La admiración que Keith Richards sentía por Chuck Berry era enorme. Años después, el director de cine Taylor Hufford lo convoca para la dirección musical de la película Hile, Hile Rock, en rol, a raíz de los 60 años de Chuck Berry. Todo un dilema que Richards resolvió, lo pensé un tiempo, yo lo quiero a Chuck y si no lo hago yo, lo hubiese hecho otro, así que acepté. El filme mostró los ensayos y el concierto del 16 de octubre de 1986, en el Fox Theater, de St. Louis, ciudad donde nació Berry. Los entretelones de la presentación muestran con bastante claridad los diferentes humores de Berry, como por ejemplo cuando le hizo repetir varias veces la introducción de Carol hasta que sonará como él quería, Berry insistió en que debía tocarla correctamente, sosteniendo la última nota de una manera especial. Las caras de Richards mientras el maestro le enseña a su alumno son impabables y el perfect final suena gastada. Por su parte, Richards en su balance señaló, es jodidamente difícil trabajar con él, pero de todos es alguien que me ha dado mucho menos problemas que Mickey Ager. Sobre cómo hizo para aceptar participar de esa película con alguien que lo había golpeado respondió, sí, fue una buena trompada, pero no me tiró, la Les Paul del millón de dólares que Ip Richards con la Gibson Les Paul estándar, cosecha 1959. Una de las diez guitarras más caras de la historia es una Gibson Les Paul estándar, cosecha 1959, con palanca de vibrato que Richards compró en Londres hacia mediados de 1965 y con la actuó todo ese tiempo. Guitarra con la que grabó Satisfaction, por ejemplo, fue una de las catorce guitarras que le robaron durante su estadía en el sur de Francia para grabar Exil on Main Street y que reapareció muchos después. Fue subastada y se pagó un millón de dólares, la quinta guitarra más cara del rock. ¡Suscríbete al canal!